...para que seamos capaces de ver y... ...por tantos árboles, eran mil metros cuadrados. Hoy apenas quedan... ...a la vista está. Había que retirar vegetación de los carteres. ...y mil novecientos árboles pequeños más. Bueno, hoy nos reúne aquí un hecho que nos ha resultado alarmante a personas de muy distintas sensibilidades políticas. Estamos todos aquí personados como sociedad civil, bajo lo que es una pancarta que habréis visto al fondo, que es una de Marbella por sus árboles, un movimiento ciudadano totalmente abierto a toda clase de asociaciones, colectivos y simplemente personas a quienes les preocupa la degradación del medio ambiente en Marbella. Hoy nos reúne aquí la preocupación por el deterioro de la Alameda, la preocupación por el deterioro creciente del patrimonio forestal en Marbella y el hecho de que un lugar histórico, emblemático, como es el parque de la Alameda, bueno, pues se haya visto talado, que se hayan visto una serie de actuaciones sin previo aviso, sin ninguna participación ciudadana y además una serie de actuaciones muy drásticas. Esto es lo que nos reúne hoy aquí a todos los que nos preocupamos por la ciudad. Seamos de la sensibilidad que seamos. El medio ambiente no tiene color político. Gracias. Poner en valor la Alameda no solo no es recuperar las 55 especies que últimamente teníamos aquí tasadas, sino que lo suyo sería que aparte de mantener esas 55 especies, las incrementemos hasta las 72 que había, las mismas, que no perdamos ni un ápice de lo que era y es el alma, el corazón de nuestra ciudad. Así que desde aquí pedimos que no nos pongan plantitas de temporada, que no nos talen ni un árbol más, que se repongan las 55 especies que había plantadas y, si es posible, que se aumenten hasta las 72 que había hace unos años, que ese es uno de los grandes valores de nuestra Alameda. La diversidad en la vegetación arbórea, arbustiva que tenemos. Muchísimas gracias a toda la sociedad civil que hoy nos ha estado acompañando y que cada vez estamos más sensibilizados de que tenemos que mantener nuestro patrimonio natural. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos aquí las personas, vecinos y vecinas, acompañando a la movilización ciudadana que se ha creado y se ha construido desde la plataforma Marbella por sus árboles. Desde luego, la plataforma que se creó por unas primeras salas abusivas que hizo Ángeles Muñoz en nuestro término municipal y que se entendían que lo que estaban era quitando una masa arbórea de gran necesidad en nuestro municipio han venido sucediéndose y así también ha venido sucediéndose la indignación. Desde luego, hoy se suman aquí los vecinos y vecinas por culpa de Ángeles Muñoz. Ángeles Muñoz es la causante de que la gente se movilice y esté indignada por lo que vuelve a ser un atropello medioambiental, en este caso, en el Parque de la Alameda. Y si bien es un grave retroceso medioambiental lo que puede acaecer en el Parque de la Alameda y es el qué se está haciendo, sino también nosotras. Además, hemos denunciado en el espacio de confluencia cómo se está haciendo, la gravedad de cómo se está elaborando o desarrollando este proyecto. Por eso, ayer interpusimos denuncias ante Fiscalía porque las cosas no se pueden hacer de la forma que se están haciendo. Un proyecto integral necesita de un conjunto de licitaciones a la vez y no el troceo de contratos para ser dados a dedo. Desde luego, está mal en qué se está haciendo en la Alameda y cómo se está haciendo en la Alameda y la provocación que supone que la gente se moviliza por culpa de Ángeles Muñoz. Bueno, cuéntanos, Ángel, la presencia aquí hoy. Bueno, pues la presencia era totalmente necesaria porque, como antes he dicho, el tocón que colmó el vaso, yo creo que hay que estar aquí para decir basta ya a esa política de arrasar con nuestro patrimonio verde de la ciudad en la que hemos visto en los últimos años cómo han ido desapareciendo muchísimos ejemplares de decenas de años de árboles que estaban en las calles de Marbella y que, en el mejor de los casos, han sido sustituidos por árboles muy pequeñitos ornamentales, ¿no? Que solo el tiempo nos dirá si crecerán los suficientes, se pondrán como los que había, incluso si darán cobijo a esos pájaros que ya nunca se escuchan, ¿no? Yo tenía el despacho en la calle Notario Luis Oliver y me acuerdo que, bueno, el ruido de los corriones, ¿no?, cantando, te acompañaba todo el tiempo y hoy, desgraciadamente, el único que te puede acompañar es el clasón de algún coche de los que pasan. Y creo que en Marbella, bueno, aquí hay varias centenas de personas que, junto con nosotros, pues están diciendo que basta ya y de que no se puede seguir esta política de arrasar con nuestro patrimonio verde para luego ser tan absurdo de sustituirlo por otro que tardará, pues en el mejor de los casos, como digo, 40 o 50 años sustituir a Alcabía. Y lo más importante, lo que podemos perder. Entonces, silencio porque no... Bueno, una movilización ciudadana que parte justamente de la irascibilidad principalmente de vecinos y vecinos que han visto como un elemento tan importante como es la Alameda, el ayuntamiento ha pasado por delante, por encima, mejor dicho, como un rodillo. No ha explicado lo que iban a llevar a cabo aquí, se han encontrado los vecinos que de un día para otro han comenzado a talar árboles y debemos de tener en cuenta que esto es un lugar referencial de nuestra ciudad, que tiene casi 300 años, que tiene plantas, árboles específicos que proceden del final del siglo XIX, que es un verger pequeñito que tenemos en el centro de Marbella, pero que es parte de nuestra identidad. A los vecinos y a las vecinas, sobre todo a los más próximos de la Alameda, han sentado con especial dolor el que el ayuntamiento haya hecho esto. Y además no han seguido más por la propia movilización de los vecinos. Yo he presenciado como vecinos y vecinas cuando estaban podando árboles, cuando estaban talando árboles, que es la palabra exacta, han ido a los trabajadores a decirlo que pararan de talar, que pararan de arrancar tocones, que estaban arrancando tocones de árboles que ya habían talados previamente y que ese no podía ser el futuro de la Alameda. La Alameda no pasa por ser otra vez un tipo de jardín bersellesco como han hecho con la Plaza de los Naranjos. La Alameda pasa por seguir siendo lo que es, un vergel en el centro de Marbella con plantas autóctonas y con aquellas plantas que trajeron, algunos hace más de un siglo, determinadas personas de Marbella que se plantaron aquí aprovechando nuestro clima. Pero esto no es una equivocación del Ayuntamiento, ni es un plan específico del Ayuntamiento para intentar reflotar esta zona del municipio. Esto está premeditado para llevar a cabo, como en tantos otros sitios, lo que se conoce ya en esta ciudad como el negocio de las flores. Y hay que decirlo así de claro. Y digo que está premeditado porque Alameda lleva abandonada tres años. Tres años donde no pasaba absolutamente nadie por aquí. Tres años donde no han cuidado los árboles. Tres años donde no han podado en ningún momento los árboles. Tres años donde hemos visto que incluso hasta determinadas personas terminaban durmiendo dentro de los arriates. Tres años de abandono incluso para los servicios donde ya nadie, cuando paseaba y visitaba esta zona de la ciudad, tenía un lugar para hacer sus necesidades o para asejarse. Tres años de abandono total para ahora llegar diciendo que es que Alameda tenían que hacerle un plan específico y una remodulación completa porque estaba abandonada. Estaba abandonada porque el Ayuntamiento lo ha abandonado para cometer esta atrocidad. Hoy se han encontrado con decenas, decenas y decenas de vecinos de aquí, próximo a Alameda, diciéndole al Ayuntamiento que nos van a permitir que cometan la atrocidad, que por cierto desconocemos porque ni siquiera han presentado el plan o el proyecto. Que se terminó de una vez por todas el negocio de las flores y se terminó de una vez por todas que esto sea el cortijo de la señora Muñoz y de algunos concejales que le rodean. Que Marbella tiene que volver a ser de los marbelleros, de los sanpedreños, de los que nos visitan y de quien quiere esta ciudad. Y quien quiere esta ciudad no se lleva por delante la Alameda como está haciendo la señora Muñoz, que quizás a lo mejor lo que quiere es desviar la atención para que no se hable de lo que verdaderamente es otro gran problema en esta ciudad, que es la unión que existe en ese caso de corrupción, branqueo de capitales, narcotráfico y organización criminal con el Ayuntamiento de Marbella y con la propia señora Muñoz, que ahí están los contatos que se le daban a dedo a testaferro de esta banda de organización criminal, que no lo digo yo, que lo dice la Audiencia Nacional. ¡Aplausos! ¿Victoria? Sí. ¿Y podría pasar? Vale. Todos lados, que queremos a nuestra Alameda. En el jardín botánico en el paseo de la Alameda, que hemos convertido en todo un símbolo de la Alameda con el cierto paalametón de Marbella. No olvidemos que aquí estamos la ser, un precioso manifiesto y después... Vale, vale, yo se lo paso... ...los que las multas a particulares por falas y podas excesivas son las normas... ...con iluminar el patrimonio botánico de esta ciudad. ...clarecillas temporeras, crucen los dedos, nos reunimos... ...pues nada, sacar planos cortos. Vino el día con sus hachas, eran dos de las fleras de falas, era uno. ...las masivas de árboles, de gran corte de las canciones que provocan nuestra muerte, venta de las que quedan... ...contarme. Cuéntanos tu presencia aquí. Sí, bonita. Pues bueno, nosotros estamos aquí como impulsa porque creemos que esta manera de funcionar... ...que tiene el equipo del Partido Popular liderado por Ángeles Muñoz, creemos que no es la manera. No hubiera costado nada informar a la ciudadanía, decir lo que se iba a hacer en un sitio tan emblemático... ...que data del año 1700 y que al ser un patrimonio, que quiere decir que es de todo, es algo que por un mínimo de respeto... ...a la historia de esta ciudad y a sus ciudadanos no costaría nada explicar qué se va a hacer. A nosotros nos dolió que cuando salimos para decir que se iba a hacer un nuevo arboricidio, una nueva tala masiva... ...nos tacharan de mentirosos. Ayer precisamente nosotros pudimos tener el proyecto que se aprobó por el Ayuntamiento... ...donde se decía que iba a haber una tala de 33 árboles, una retirada, que es una palabra... ...en el informe no se menciona prácticamente la tala, sino que se decía retirada de 1900 plantas de mirto. Mirto es una planta que está en la Alhambra, que está en los jardines mediterráneos... ...que desgraciadamente se sustituirá, en lugar de por un jardín andaluz, pues se sustituirá con flores de temporada... ...por un jardín de Versalles, que no tiene nada que ver con nuestros jardines, ¿no? Y entendemos que no es la política, y además yo creo que hoy la ciudadanía de Marbella... ...masivamente ha venido a defender que no se hacen esas cosas en nuestra ciudad, con nuestros parques... ...con espacios tan emblemáticos como es el Paseo de la Alameda, ¿no? Y en Impulsa Ciudad, además, esta semana presentaremos lo que creemos que debería ser... ...la remodelación de este Paseo de la Alameda, con un proyecto acorde a lo que en su momento fue... ...con Isabel II, un proyecto que se presentó en el 1860, creo recordar, un proyecto que más tiene que ver... ...con lo que debería ser un parque de un pueblo andaluz, ¿no? Y que esta semana lo presentaremos desde Impulsa Ciudad, ¿no? ...te ha sido para que un pueblo andaluz... ...y vamos a aplicar cada cilímetro... ...por el pueblo andaluz... ...muchas gracias... Gracias.